Oigo una tumba sonando Oigo una tumba sonando, Juancho, al compás de un llamador Una caja repicando, un cencerro, un guiro y un acordeón Una caja repicando, un cencerro, un guiro y un acordeón Oigan la tumba sonando, ay hombre Esa caja repicada La huacharaca sobada El cencerro repicó Ahora oyen el llamador Coro y solista con voz Cumbia Y por último se escuchan Las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas Que lloran de un acordeón Música 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 Coro y solista con voz, Tupia Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor ¡Cuándo irás! ¡Esto es producto de tu clase! ¡Cuándo irás! ¡Cuándo irás!